En abril de 2020 eran aproximadamente 15 madres las que asistían al taller de educación maternal que impartía y sigue impartiendo esta matrona del centro de salud de Buñol. Todo surge por el peligro para un grupo de riesgo como las embarazadas de acudir al centro de salud en plena pandemia y el miedo a reunirse en grupo. Esto es enfermería comunitaria, estamos aquí para la promoción de la salud y yo cuando la pandemia estaba en todo su auge la promoción de la salud se frenó completamente. Además las mamás de verdad que tenían una necesidad, querían vivir su experiencia de maternidad pues con seguridad y querían luego sentirse protagonistas de su parto, poder compartir con nosotros, con los profesionales de enfermería, el día que llegase el parto pues compartir decisiones y saber a lo que se estaban enfrentando. Con la cancelación de las visitas presenciales y los talleres de preparación al parto fueron las mismas mamás las que propusieron esta modalidad. Empezamos a conectar, no primero con mi móvil, yo lo puse en conocimiento de la coordinación y ellos enseguida hablaron con el departamento y el departamento ya me facilitó una camarita, unos auriculares y ahora ya me conecto pues por la red. Tienen también la ocasión de hablar entre ellas, son iguales, son pares, se ayudan entre ellas, están teniendo las mismas vivencias y están haciendo un grupo cohesionado. Para ellas está siendo fantástico la verdad. Están llamando mamás de otros departamentos que a lo mejor en su departamento no se está haciendo y me piden si pueden entrar en mi grupo y entonces pues tengo mamás de otros departamentos también en mi grupo. Con estas videollamadas además de la complicidad entre las mamás, las enfermeras del centro de salud de Buñol se volcaron en este proyecto aportando su multidisciplinaridad. He tenido la complicidad y la super ayuda de mis compañeras porque por ejemplo la enfermera de pediatría Carmen Ocaña desde el primer momento empezó a venir aquí a enseñar también a las mamás pues los cuidados del bebé recién nacido. Mis compañeras de odontopediatría también bajaron, empezaron a contarles a las mamás pues que tetinas serían más interesantes, la higiene dental de un recién nacido y la educación maternal se está enriqueciendo incluso ahora. Con un mayor control de la pandemia que en sus inicios se han recuperado las visitas presenciales pero la educación maternal se mantiene online con 10 charlas sobre cambios en el embarazo, sobre el parto, sobre el puerperio, sobre los cuidados del recién nacido y sobre todo sobre lactancia materna a la que dedican dos horas durante dos sesiones de manera exclusiva. Las dudas de lactancia materna tienen prioridad y la verdad es que hemos resuelto un montón de problemas en plan foto pues mamá que se hace una foto pues si parece una mastitis pues subo a tu médico. Una mamá que está en casa que no sabe si el bebé se está cogiendo bien, que no sabe si lo que le está pasando es normal, si la cantidad de leche, si cuántas tomas, pues esa mamá vía online pues es súper rápido y para ella pues es fantástico porque no tiene que desplazarse con su bebé. El taller online tuvo una gran acogida por parte de las participantes y se convirtió en algo recíproco ya que para las profesionales de la salud era una manera de conocer su entorno y proteger a la mujer encinta. Un proyecto que sin duda ha venido para quedarse. Para nosotros es una ventanita para entrar en las casas de las embarazadas, ver cómo es su situación real. Estamos viendo también a sus maridos que están teletrabajando y están ahí escuchando también y participando y luego se conectan mamás con sus bebés, o sea, es una dinámica buenísima. Yo no descarto que aunque nos podamos reunir haya mamás que digan es que prefiero esta vía porque no me tengo que desplazar y me resulta más cómodo. Otra iniciativa del departamento de Manises que viene a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de nuevo otro cuidado más adaptado a los nuevos tiempos que parte de enfermería en su labor de la promoción de la salud.